Activación de los códigos del alma, portal 11.11. En esta fecha tan especial, recuperaremos lo que nos pertenece por derecho propio, el recuerdo de quiénes somos y para qué hemos venido, las capacidades que nos son inherentes. Vamos a comenzar ubicándote cómodamente. Puedes elegir un lugar al aire libre o dentro de tu casa. Conecta con tu entorno. Si estás en un espacio cerrado, también puedes imaginar que estás en un hermoso lugar de la naturaleza. Un lugar que te trae mucha paz. Permítete respirar lentamente, imaginando. Sintiendo como la brisa del aire te rodea. Tu cuerpo apoyado sobre la tierra. La tibieza del sol. El ruido de alguna cascada de agua, de un río o las olas del mar. Conecta con los cuatro elementos y con el éter, ese espacio en el cual se vehiculiza el sonido y se propaga y se conecta con el gran universo. Nos vamos conectando desde nuestro corazón a la madre tierra, a nuestro planeta, a nuestra galaxia y al gran universo en el que nos encontramos como parte de ese todo. Respira y lleva tu atención a tu corazón y pon tu intención aquí y ahora en conectar con la energía del portal 11-11. Imagina una estructura en forma de rueda con varios rayos. Como la rueda de una bicicleta, pero hecha de luz. Y tú estás en el centro de esa rueda. Allí donde se unen todos los rayos. El gran círculo luminoso que forma su perímetro es tu conexión con tu divinidad. Con Dios, el universo, la fuente divina o como quieras llamarlo. Esa luz se hace cada vez más intensa. Brilla y brilla más. Y desde allí comienza a desbordarse por los rayos para llegar hasta el centro donde tú te encuentras. Ahora dejas que tu ser te guíe y esa activación va pasando por esos rayos y llegan a ti. Mientras respiras y permite que esa luz fluya, mentalmente afirma. Por derecho divino me abro a recibir las energías cósmicas que hoy están disponibles para activar los códigos de mi alma. Recordando quién soy y a qué vine en este momento tan especial de la vida en la Tierra. Aquí y ahora decreto que yo soy luz y amor. Yo soy la divinidad expresada en la materia. Y recuerdo cada día más y más quién verdaderamente soy. Recuerdo mis dones y mis talentos. Los códigos de mi alma están activos. Todo mi ADN se recalibra a las nuevas frecuencias. Tanto a nivel físico como espiritual. Alineado a la madre tierra, al cosmos y al universo. Decreto y ordeno aquí y ahora los códigos de mi alma ya están activos. Respira y abre tu corazón. Esos rayos simbolizan cada código que se va activando. Afírmate ahora. Me recuerdo a mí mismo quién verdaderamente soy en la gracia y el amor incondicional. Con mis dones y virtudes y en mi capacidad de servir a mi destino supremo. Permito activar estos códigos en mí, en misericordia y compasión, mientras crece mi sabiduría divina. Para hacer uso de ellos para mi más alto bien y el de toda la humanidad. Cumpliendo mi destino supremo con claridad, paz y fuerza que viene desde lo interno. Recuerdo que soy una célula que forma ese gran cuerpo de luz que es el gran universo. Todos somos uno. Los rayos brillan con toda su luz, fluyendo al centro de tu corazón. Tu corazón se convierte en luz dorada y recibes la cantidad de luz que necesita tu alma para activar los códigos correspondientes al día de hoy, en este tiempo y espacio, en todos tus planos y niveles de existencia. Tómate el tiempo que necesites, permite que cada rayo se expanda y active en ti.